Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los fans del rock y del metal, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio y por supuesto pues agradeciéndoles a todos ustedes el favor de su sintonía en esta oportunidad y por supuesto invitándoles para que siempre se suscriban, que nos den pulgar aquí a nuestro canal y que por supuesto estén al pendientes de las notificaciones que vamos a estar ofreciendo de manera periódica. Hoy en esta oportunidad, Thrash Metal, hecho en España, precisamente desde Cataluña para todo el mundo y nos referimos nada más y nada menos que a la banda Cryzix y que vamos a estar conversando precisamente con nuestro invitado, el guitarrista Mark Busque. Mark, un gusto tenerte por acá, bienvenido a Conexión Rock Radio y por supuesto un gran honor conversar contigo y compartir con los fans de la banda de la actualidad que tiene Cryzix en 2023. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. El placer es mío. Aquí desde Francia, Motoculture Festival. ¡Ah! Están en gira. Están haciendo los conciertos. Sí, sí, estamos en festivales de verano. Ahora, mañana tocamos aquí en este festival, pero hemos llegado hoy y entonces me he puesto aquí en un sitio de lounge tranquilo para hacer las entrevistas, así que bien. Bueno, pues los pillamos en plena gira entonces. Eso es, eso es. Últimas fechas, últimas fechas. Tenemos esta fecha mañana en Motoculture Festival, que es un festival muy grande de Francia, y luego el 15 aniversario, la semana que viene, el 15 aniversario de Cryzix, que lo celebramos en nuestra querida Igualada, que es nuestra ciudad natal, y ahí vamos a hacer un concierto con una producción, un nuevo escenario, una producción muy guay, o sea, nuestra producción más grande que hemos hecho hasta la fecha. Así que muy contentos, la verdad. Me alegra mucho de que estén de vuelta a la acción ya después de este tiempo de ausencia. Bueno, curiosamente, pues como banda, ¿cómo se han sentido de vuelta, en tocar de vuelta para los fans después de mucho tiempo de ausencia debido a esta situación que nos ha atravesado, pues, sufrir a nivel mundial en estos casi tres años? Pero ya ahora, en situación post-pandemia, las cosas se han normalizado. En el caso de Cryzix, ¿cómo ha sido, pues, para ustedes volver a tocar o volverse a reencontrar con sus fans? La verdad es que en su momento fue duro, porque tuvimos que cancelar, como obviamente, como todas las bandas, toda nuestra programación de 2020. Justo teníamos una gira con Destruction programada con Suicide Angels, con Warbringer, por Europa, y eso fue una jodienda, ¿no?, porque era una gira que teníamos muchas ganas de hacer, pero, bueno, tuvimos que cancelarla. Y la verdad es que trabajamos muy fuerte para tocar lo antes posible, ¿no? Por eso, durante la pandemia, lo que hicimos, aparte de trabajar en el material de Full HD, nuestro último disco, también trabajamos en The Pitch IP, que fue lo que sacamos durante la pandemia en 2021. Full HD salió en 2022, pues, en 2021 sacamos The Pitch IP. Y, nada, ahí es donde, pues, hicimos este EP pensado un poco para los tiempos de pandemia, que hicimos una pizza también con el release. Lo fuimos a repartir, ya que los fans no podían venir a vernos a los conciertos, fuimos a repartir la casa de los fans con una pizza, o sea, nos vestimos de repartidores de pizza, ¿no?, para la promoción del release de Pitch IP. Entonces, fuimos a la casa de fans, por la sorpresa, y les repartimos una pizza y el de Pitch IP en una caja de cartón, que fue muy divertido. Y, entonces, ahí es cuando, unas semanas después, ya pudimos empezar a hacer las primeras fechas. En noviembre de 2021 fue, creo, en septiembre, que fuimos de las primeras bandas en Europa de estar tocando, que ni nos lo creíamos, ¿sabes? Pero, bueno, fueron conceptos muy especiales porque eran los primeros, los primeros conciertos que mucha gente asistía, donde había contacto físico, había mosh, había... La gente estaba sin mascarillas. Y fue como muy, muy especial vivir eso desde el punto de vista de artista, vivir toda esa liberación de parte de los fans y que sea recíproca, ¿no? Fue muy, muy, muy bonito. Y, a partir de ahí, no paramos de tocar hasta día de hoy, realmente. O sea, hemos tenido suerte de ser bastante... Desde 2021, noviembre, hasta hoy, hemos podido, no hemos dejado de tocar, ¿no? Esto ha sido un poco difícil, ha sido una hazaña conseguirlo, pero, al final, lo pudimos hacer. Entonces, por eso, digamos, pues ya... Un buen periodo tocando, eso me quería decir. Al final de cuentas, lo importante de todo esto, Mar, que la banda, pues, pudo salir triunfante de esta situación y, de igual manera, los fans también ganaron de que la banda haya ofrecido material en estos... en estos años de encierro, tal como lo comentaste tú, pues, te pizza EP y, de igual manera como lo es, este otro trabajo que fue Full HD. Full HD, eso es, eso es. Entonces, pues, ahí tenemos ya material en el cual, pues, los fans disfrutaron, además no poder... Eso es, y además que... Sí, perdona que te corté, pero es que además, claro, eso también nos dio mucho tiempo para trabajarlo, ¿no? Para sentarnos tranquilamente, de quedar... Hicimos como quedadas afuera de lo legal, que no podíamos no trabajar, digamos. Necesitábamos quedar, vernos, por mucho que fuera ilegal, pero nosotros somos familia y decimos, vamos a juntarnos y vamos a hacer música, ¿no? Y ahí es donde tuvimos una explosión de creatividad, donde con tantas canciones decidimos poder hacer, pues, un primer avance con The Pitch EP y el resto de temas ya los acabamos de trabajar con The Full HD, que era la larga duración, ¿no? Y entonces eso fue muy fructífero, la verdad. Trabajar en todo esto durante la pandemia. Eso sí. Así es. Mira, ahorita que estamos hablando en medio de la gira que ustedes están realizando en estos momentos y que están terminando, también ustedes van a realizar, pues, varias fechas en varios países de Latinoamérica. Precisamente empezará México y también van a terminar este periplo en Argentina. Ese es. Sabemos que esta fecha van a iniciar para el mes de septiembre y compartirán cartel con varias bandas importantes de la región. Tal es el caso de Rata Blanca. ¿Cómo se siente que crecen tocar por primera vez en estos países y conocer un público completamente diferente? Concretamente, Honduras es la primera vez que vamos a ir este año. En El Salvador y Guatemala ya fuimos en 2018. pero sí que la verdad que va a ser un antes y un después realmente tocar en Guatemala y en El Salvador concretamente acompañando a Rata Blanca porque va a ser un concierto genial. Habrá muchísima gente y vamos a tocar en sitios muy chulos y la verdad es que Rata Blanca es una banda muy potente de Latinoamérica y nos hace como especial ilusión estar invitados en ese evento. La verdad, ahí sí que te doy la razón de que va a ser muy brutal. A nivel musical, a nivel de conectar con fans nuevos que van a descubrir Crisics, va a ser genial la hostia. Y yo sé que mucha gente ha seguido a la banda aquí en nuestras latitudes durante muchísimo tiempo y que han sabido disfrutar de su propuesta, los que han tenido la oportunidad de conseguir sus discos, pues yo creo que va a ser una oportunidad perfecta de que los firmen y de igual manera los que los han conocido a través de las plataformas digitales también va a ser una perfecta introducción de conocer a la banda en su estado natural. Pero a la par del concierto, o mejor dicho, de esta gira, pues tenemos material nuevo, se llama Still Rising Never Rest, que es el nuevo álbum que la banda va a sacar próximamente el 13 de octubre y en la cual pues esta promoción del disco la hicieron ya lanzando este single que es El Army of Darkness. Quisiera saber de parte tuya, expectativas, yo no sé si tú como guitarrista o como parte de la banda pues sientes de que buscas llenar expectativas para los fans o estás esperando alguna reacción de los fans hacia este nuevo material que por cierto, un dato curioso, esta es una regrabación por cierto. Eso es, eso es. Esta grabación en concreto de los Still Rising Never Rest es un acto de amor propio a la banda porque Rise and Rest fue nuestro segundo disco, está cumpliendo 10 años ahora en 2023 y ¿qué pasa con este disco? Tenemos un cariño muy especial a las canciones porque pensamos que son canciones muy, muy guays con muy buenos riffs, muy buenas temáticas pero nunca estuvimos contentos ni con el sonido ni con la imagen ¿vale? ni con la portada. Entonces teníamos esa espina clavada, es el único disco de la banda con el que un poco hemos tenido siempre esa espina clavada de decir joder, algo nos salió como esperábamos o bueno, son cosas que pasan a veces en los estudios de grabaciones, no somos ni la primera ni la última banda que va a tener sensación después de grabar en algún momento de su vida pero teníamos el momento 10 años después el momento, el sitio y un poco el contexto para volver a hacerlo y como quitarnos esa espina y pensamos que era un momento muy guay muy correcto para hacerlo porque además queríamos hacerlo como artista independiente queríamos ser nuestro propio sello discográfico y experimentar con la industria musical y hacerlo todo desde nuestro o sea, ser nosotros nuestra propia discográfica entonces queríamos experimentar todo eso el release para la preparación la promoción y queríamos un poco pues ponernos esa textura porque es un paso que queríamos hacer como banda de alguna forma experimentar eso sin estar atados a ninguna discográfica sacar nuestra música y ser nosotros los que controlan todo que son cosas que para un artista creo que le da mucho aprendizaje hacer este tipo de procesos no lo habíamos permitido hasta ahora hacerlo porque llevamos trabajando con ellos desde el principio y queríamos eso experimentar hacer algo por nosotros mismos y esto nos apetecía mucho hacerlo porque sí por nosotros algo que es curioso y que tocaste es un punto muy importante que la gente quizás estaba pensando por ejemplo de que este trabajo podría ser como una especie de continuación de aquel trabajo que salió hace 10 años que curiosamente pues como tú lo dijiste Rise and Rest pues cumplió 10 años el pasado mes de abril y como tú lo dijiste pues yo creo que uno de esos motivos principales es hacerle justicia regrabando el álbum ya con un sonido propiamente dicho y a darle una mejor conciencia a este trabajo discográfico no sé si la gente te ha estado preguntando por ejemplo en relación con Rise and Rest y después Still Rising Never Rest quizás estaban pensando esto viene siendo como una especie de continuación o como una especie de secuela perdida porque tú sabes que a veces algunas bandas lanzan discos de manera conceptual parte 1 o parte 2 o dándole la historia una continuidad pero de repente la gente va a decir 10 años después y como que piensan cerrar algo pero la gran sorpresa es que están dando un aire fresco a estas canciones que ustedes hicieron para 2013 sí sí sobre todo por el hecho de que como te decía anteriormente tanto como el señor como la imagen no nos acaba de hacer el peso queríamos y como era el segundo disco de la banda y después hicimos tanto trabajo a nivel internacional justo después con los siguientes discos estuvimos ya por primera vez girando por Europa Estados Unidos Japón Latinoamérica pues entonces quisimos que toda esa gente nueva que nos había conocido con los discos posteriores que un poco como reenfocaros y fijaros ahora con este segundo disco pero bien grabado a ver qué os parece porque era un poco como este disco siempre había pasado un poco más como más desapercibido y queríamos un poco pues decirle no este disco mola mola y vamos a reinterpretarlo vamos a re grabarlo y a ver qué os parece un poco ese es el gesto que hemos querido hacer también porque estamos en un momento de la banda que nos apetecía hacer ese parón de no queremos componer ahora sí que estamos componiendo mucho para nosotros para nuestra música pero queríamos como hacer este vamos a hacer esto vamos a centrarnos en sacarlo nosotros a aprender de hacerlo todo y a ser nuestros propios jefes en este sentido y vamos a disfrutar de este proceso entonces nos hemos dado todo este espacio para crear todo esto y sin ninguna prisa sin nadie más arriba de nosotros diciendo cómo tenemos que hacer las cosas no lo hacemos cuando salga de los huevos a nosotros y lo hacemos todo a nuestra manera que es lo que queríamos hacer a nuestra manera sin ningún impedimento todo gestionado por nosotros no sabes el gustazo que hace hacer esto te lo digo como artista como banda así es mira un detalle que me ha llamado la atención es la portada o sea lo hicieron muy a su manera muy al estilo del cómic por ejemplo pues ahí aparece una motosierra que hace precisamente pues referencia a lo que es Army of Darkness por ejemplo aparece Freezer por ejemplo que es Freezer ya se sabe automáticamente la referencia pero por ejemplo lo que quisiera saber aparece alguien ahí como que le pegan un pelotazo en la frente que hasta le salen los ojos o un pelotazo estilo uppercut no sé alguna referencia alguna canción es esta esta canción es concretamente Bring Him to the Pit que es un cine que sacamos hace 10 años y hay un momento de la canción hay un momento de la canción que habla de Football of Death que es el Football of Death Go por eso hay un puñetazo a un balón y ese balón le pega a la cara al chico que es el Football of Death entonces va un poco por ahí la referencia Football of Death Go muy buenas referencias la verdad porque si en sí la portada del disco pues yo creo que mucha gente va a comenzar a buscar muchas referencias y en especial a los que conocen la historia de la banda es muy interesante esto y por supuesto pues vamos a estar en mucha expectativa de escuchar estas regrabaciones y compararlas con las que hicieron ustedes 10 años atrás actualmente a la par de la gira a la par del lanzamiento del disco también van a ser van a ser parte de la celebración de los 40 años de Destruction y ustedes van a estar girando junto con Razor y Enforcer también en octubre próximo esta gira pues como tú lo comentaste al principio marca los 15 años de celebración de carrera discográfica de Crystix no sé ¿cómo se sienten ustedes de estar girando pues con bandas tan importantes como Destruction como Razor y como Enforcer más por el queridísimo Shmir que yo sé que va a darse el mayor de los gustos ahí celebrando su discografía y acompañándonos en la carretera eso es eso es la verdad es que bueno ya te dije que es una gira que teníamos pendiente desde el COVID y en esta ocasión nos hacía especial ilusión porque además de ser el 40 aniversario de Destruction también se sumaba en el cartel Razor pero también bandas de nueva generación como Enforcer que hacen un heavy metal increíble y nosotros entonces nos gustaba mucho esa perspectiva del tour donde las viejas generaciones y las nuevas generaciones convergen en una misma gira ¿no? y donde todo tiene ese espacio me gustaba nos gustaba mucho ese concepto y la verdad es que tienes razón o sea es muy guay y es una cosa que a veces nosotros como artistas sobre todo cuando tenemos tanto trabajo tantas cosas que lidiar y como gestionar a veces como que puedes perder un poco la perspectiva de hostia que guay que es irse de gira con Destruction o hace poco estuvimos de gira con Testamen en Europa estuvimos tocando también en Hellfest en el Main Stage que estuvimos reemplazando en Incubus y a veces un poco tenemos como que tocar de pesa suelo y decir hostia que lo que estoy haciendo si ahora mismo estuviera hablando con el Mark de hace 15 años cuando empecé a esta banda vamos es que se me haría encima si le cuento que estoy tocando en el Hellfest al slot justo antes de Pantera en el Main Stage se estaría putamente meando encima entonces a veces también hay que hacer este trabajo de bajarlo a su pueblo y decir hostia espérate que lo que estoy haciendo es increíble y está muy bien realmente hacer ese ejercicio y creo que sobre todo para las bandas que como yo sé como Ángel es la patria como nosotros que somos autogestionadas y tenemos tanto trabajo porque queremos trabajarlo y queremos hacer las cosas de nuestra manera y queremos que salgan bien a veces cuando tienes todo este terremoto de trabajo a veces cuesta más decir hostia que mierda tengo que hacer todo esto pero joder que lo estoy haciendo por un bien mayor que está siendo vivir una experiencia que hace 15 años 20 años ni me lo creería entonces eso es importante es algo que he compartido recientemente con Ángel y hablando con otras personas de la industria y es una cosa que siempre hay que estar muy agradecido de lo que estás haciendo y ser consciente de que lo que estás haciendo hace 5 años 10 años estarías muriéndote de envidia de envidia sana pero decir que bien estar haciendo lo que estás haciendo a día de hoy claro eso es muy interesante lo que tú dices y una justificada percepción de todo el trabajo que Crisix ha estado haciendo durante muchísimos muchísimos años y bueno yo creo que a las alturas del partido es más que merecido de que ustedes ya estén ahí pues figurando dentro de lo que es el panorama internacional girando con grandes bandas y participando en grandes festivales eso es una gran señal de que el Trash Metal español pues esté como dicen dando ese punto muy importante codeándose literalmente con las bandas tanto de Europa como de Norteamérica Mark para este nuevo álbum bueno ya nos comentaste de que esto va a ser pues lanzado de manera independiente ya Listerable Records pues me imagino que ustedes pues ya se separaron caminos de manera amistosa o entonces pues yo sé de que ustedes van a lanzar esto bajo su propio bajo sus propios controles y bajo su propia iniciativa pero en el caso de la producción no sé si Pete Ruccio está trabajando con ustedes o ustedes están trabajando en lo que es la producción todos de manera conjunta en el parásito disco tal como dices con el Sistema Ball dejamos de trabajar en el último disco Full HD fue el último disco con el que quisimos dejar de trabajar a nivel discográfico sí que justo cuando hace un medio año un año tuvimos ofertas sobre la mesa de discográficas que para mí son de ensueño no voy a decir nombres pero tuvimos ofertas muy interesantes discográficas de Alemania discográficas muy importantes de Estados Unidos que llevo desde que soy pequeño siendo muy fan pero tuvimos que hacer un poco un gesto de decir oye no es el momento ahora de firmar no porque no queramos sino porque creo que es el momento de hacer bien las cosas y sentarse bien en lo que queremos hacer sentarse bien en que ahora no queríamos estar sacando otro disco porque como banda queríamos que el momento nos pedía que fuera otra cosa lo que queríamos hacer y queríamos realmente estudiar muy bien cuál era la manera más próspera para una banda como nosotros con el contexto que tenemos con los fans que tenemos que sobrevivir y cómo prosperar digamos dentro de una industria que es muy difícil a veces por eso simplemente pues ganarte tu pan ¿no? entonces por eso no quisimos apresurarnos para nada en firmar nada y es una cosa que hemos tenido que aprender con los daños porque siempre como que vivimos en esa nube de hay que firmar con este sello porque así es cuando me da grande y es una es la mentira más grande que en la que las bandas podemos estar viviendo en el día a día entonces sí, sí este tema da para mucho pero bueno me centro en lo que me has preguntado que a nivel de música cuando ya hicimos hacer Steel Rising en realidad pues que hicimos hacerlo todo en Barcelona tanto el diseñador es de Barcelona como lo grabamos también en un estudio de Barcelona con un amigo nuestro que es muy muy es un chico muy talentoso se le ha regado en Amplifier Studio y ahí hicimos toda la grabación pero no solo la grabación sino la mezcla que le hicimos todos conjuntamente que es una cosa que también nos gustaba mucho de estar en el proceso de la mezcla y el mastering y para que con Pyrruch en este tema en este disco no colaboramos aunque estamos muy 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 contentos de los resultados que hizo para Full HD y que seguramente tendremos en cuenta para futuros música de Crystix por 100% pero bueno para este disco no para este disco quisimos hacerlo como Tomás en nuestra base en Barcelona todos ahí literalmente todos en su zona de confort pues viendo como resulta todo eso además ustedes ya tienen años de experiencia en hacer sus cosas y yo creo que fue más que necesario de que trabajaran en la producción de esta nueva regrabación recuerdo muchísimos años atrás que los comencé a seguir precisamente los descubrí con The Minas allá en 2011 recordando temas como Ultra Trash como Interna Pollution Brutal Gadget por ejemplo The Last Spunky o Unleash The Beast por ejemplo que actualmente pues además de estar haciendo mis entrevistas tengo mi radio entonces pues aprovechamos ahí en darle bastante predicción a las bandas y a partir de ahí les he estado dando seguimiento de igual manera pues yo sé que ustedes han estado incursionando en varios países centroamericanos pero desgraciadamente no pude así que pues por lo menos ahorita en esta nueva venida que se van a dar pues yo sé de que pues ahí nos vamos a quitar esa espinita de encima que bueno que bueno hablemos de la historia de Crixis siete álbums y una historia consagrada muchas giras giras presentaciones alrededor del mundo bueno presentación en varios festivales y yo creo que ustedes pues han vivido una historia que no cualquiera se da el gusto de disfrutarla de inicio a fin ¿cómo te sientes en ser parte o mejor dicho testigo de acontecimientos muy buenos dentro de la historia de Crixis y por supuesto que la gente diga que la banda tenga una discografía muy consistente eso creo que lo conectamos con lo que hablábamos eso de estar como muy presente en lo que estamos haciendo a día de hoy y creo que el momento donde hemos cumplido estos 15 años como banda es cuando más te das cuenta de lo difícil que o sea creo que el secreto un poco lo que nos ha hecho prosperar y hace tener como ese estatus a nivel internacional no ha sido como algo muy en concreto muy fuerte o algo como un algo sino ha sido el estar presentes perseverantes constantes de sacar música girar sacar música girar y no de fallir no caer en ese pues muchas bandas que con las que salimos con la New Year of Transmetal tuvieron mucha más exposición tuvieron consellos más grandes como que subieron más rápido que nosotros pero también esas bandas muchas de ellas pararon hicieron años de parones o hicieron o se disolvieron y volvieron a entrar a juntarse entonces pues creo que unas cosas que junto con Angelus que también compartimos pues hemos sido dos bandas que siempre hemos estado ahí pum pum en principio quizás en los primeros discos era más difícil entrar en el mercado alemán era más difícil entrar en el mercado estadounidense pero poco a poco todo ha ido calando y como no hemos parado hemos sido constantes constantes pues al final hemos conseguido pues estar como un estatus como un poco la punta de lanza a nivel de trash metal de la nueva generación en Europa y entonces pues eso se consigue con esos 15 años poco a poco y sin parar y estoy muy contento de haber hecho este camino a nivel como si fuera como una familia que esta banda crisis es como una familia todos somos los mismos desde cuando empezamos excepto el bajista Kapla que se unió hace 5 años o 4 años y creo que esto también es una parte muy importante para nosotros al menos no todas las bandas funcionan igual pero para nosotros es muy importante conservar ese punto de amistad de familia que somos un grupo de verdad de amigos que pasárselo bien y hacer lo que les gusta hacer obviamente estamos en un mercado somos una empresa tenemos que hay una industria que hay unas reglas que tenemos que jugar pero pero no hay que olvidarse de ese punto humano de amistad y de hacer algo bonito con gente a la que quieres creo que es una de las cosas que nos ha hecho incluso en los peores momentos de la banda pues que estuviéramos siguiendo que no defalléramos que no tiráramos la toalla porque han habido claro momentos duros difíciles no es una vida fácil estar girando y a nivel económico ya puedes saber que no es fácil tampoco prosperar en esta industria y entonces pues se necesita mucho mucho cariño para todos juntos acompañarnos y como una relación de pareja matrimonial pues superar todos esos baches y encontrar soluciones y encontrar la manera de cómo prosperar entonces eso es lo que más me quedo con estos 15 años de andadura con mis chicos sin duda es haber compartido esta experiencia como familia así es mira muy interesante el concepto que estás dando de toda esta historia que tú y el resto de los muchachos han estado escribiendo con buenos discos desde mi punto de vista personal tengo que decirte que Crisics es parte de esta segunda oleada de metal español que daría mucho de qué hablar en los inicios de la década del 2000 cuando el power metal dominaba en cierta parte el panorama nacional el panorama europeo salieron muchas bandas muy buenas pero de repente aparecieron nombres como Angelus Apátrida Agresiva y ustedes que literalmente mucha gente indica de que estas tres bandas marcaron un antes y un después dentro de lo que es el género del trash metal en España y que darían a la gente una bocanada de aire fresco ¿qué pensamientos tienes tú de la evolución que Crisics ha tenido a través de los años y que de repente mucha gente los mira como que han sido pilares o mejor dicho que ustedes han sido pilares de esta nueva generación de bandas de trash metal allá en el país eso te digo que tanto en España como en Latinoamérica creo que han sido dos sitios dos países hay dos zonas donde Crisic San Jerusalén hemos tenido una acogida brutal desde el primer momento y eso es una de las cosas que más valoramos y por eso tenemos tantas ganas de volver siempre a Latinoamérica que es bastante difícil logísticamente para nosotros pero que siempre que hemos ido ha sido una experiencia increíble y sentimos ese amor esa pasión de los fans que nos vienen a recibir al aeropuerto cuando llegamos nos vienen a ver al hotel se vienen a primera hora a la sala a que les firmemos y eso es súper bonito porque es eso gracias a estas personas cuando empezamos cuando nadie nos quería escuchar fuera de nuestro país cuando no interesábamos a nadie en Estados Unidos o en otros países Latinoamérica y España están ahí ¿sabes? dando ese push ese que lo valéis chicos que sois los putos que sois muy guays que vuestra música me hace muy feliz y eso a nosotros nos llevaba mucha energía por mucho que tuviéramos puertas cerradas de festivales europeos o discográficas europeas lo que sea entonces creo que eso es muy importante para nosotros y creo que en nosotros desde el primer momento ahora por suerte hemos conseguido tener este estatus también a nivel internacional en Europa y en Estados Unidos pero nos ha costado sus años pero eso el mercado latino son hermanos para nosotros y para Ángelus creo que tienen la misma sensación cuando hablados con ellos que también pues Latinoamérica siempre les abrió las puertas desde el primer día y eso es súper bonito para una banda tener esa acogida sobre todo cuando empiezas y todo es tan hostil todo es tan desconocido todo es tan no conoces no sabes no sabes si les vas a gustar si no les vas a gustar si estás haciéndolo bien o no entonces es como te da mucha fuerza tener gente que te está apoyando tan fuerte con tanta pasión claro yo sé que mucha gente aquí tanto en España como en Latinoamérica pues miran en ustedes una propuesta muy buena y como dicen entre bajo su propio riesgo en el pit si no quiere terminar desarmado o no quiere terminar con unas cuantas costillas rotas pero eso es parte de la diversión de todas maneras ahora algo que me ha llamado poderosamente la atención y voy a hacerte este comentario a manera de sorpresa muchas bandas hacen boninaje a otras bandas manifestando sus influencias a través de copilaciones de covers o de albums en este caso ustedes hicieron sessions number one American Trash y ustedes harían pues versiones muy buenas te tengo que decir que en mis entrevistas anteriores he tenido a personajes que han sido pues prácticamente influencias de ustedes vaya para darte una idea he tenido por ejemplo el gusto de conversar con James Rowley de Demolition Hammer con Sean Killam de Violence Juan García de Evil Dead o el mismísimo Cetro Sousa de Exodus he estado comentando las versiones que ustedes hicieron ellos han tenido muy buenas reacciones a lo que ustedes han hecho reversionando estos clásicos que aparecen en este copilatorio de session number one y esto pues es indicativo de que esta gente de estas grandiosas bandas le han dado pues el pulgar arriba de lo que ustedes han hecho en este trabajo discográfico pero también es indicativo es una pauta de que bandas jóvenes los miren a ustedes como una influencia y que estén siguiendo los pasos que Crystix está haciendo actualmente y que mucha gente diga gracias a este álbum de Crystix tengo mi banda y los estoy siguiendo y que es mi modelo a seguir ¿cómo te sientes al respecto de que mucha gente joven los esté viendo ahora como influencia? a mí quería hacerte primero que mi teenager interior está muy contento porque el otro día estuve en Brutal Assault el festival de República Checa y conocí a Juan a Juan García de Juan García creo de Evil Dead y nos vimos en persona y justo me dijo hostia a ver si tocáis The Hood que es la canción que versionamos de Evil Dead y dije no tío no la tocamos y le pregunté vosotros la tocais y me dijo no no demasiado rápida para nosotros y yo que putada y me dijo que estaba muy contento de la versión que habíamos hecho y me estaba muy feliz porque me lo dijera porque soy muy fan de esta banda y nunca había tenido el placer de hablar de esta versión y lo que le transmitía a esta persona así que estoy muy contento entonces este Classic Sessions American Trash es la compilación número uno tenemos más ideas pero de momento esta es la primera estaba hecha como para rendir tributo a estas bandas que fueron para nosotros esa gasolina para querer hacer este estilo de música o al menos trabajar o que nuestra raíz nuestros fundamentos fueran en el Trash Metal aunque nosotros le añadamos otros estilos otras influencias y sobre todo también una cosa que también queríamos llevar a nuevas generaciones que creo que tengo mucha certeza de que muchas generaciones nuevas que están descubriendo metal Trash Metal a veces les cuesta indagar según que joyas más underground como puede ser según que canciones de Valdez según que canciones de Violence Demolition Hammer etcétera porque es muy fácil llegar a los Pick 4 o llegar a Creator o Destruction pero es más difícil llegar a según que bandas que tienen mucho que decir también por mucho que no estuvieran en ese momento no estuvieran en ese peak de popularidad creo que ayudaron a escribir la historia de Trash Metal bandas como Violence para mí al menos rotundamente también Violence fueron como las bandas que más me influenciaron una vez ya descubrí Metallica y quería más y entonces a nuestro modo queríamos como poner esa luz ese foco en chequearos esto también todas estas generaciones nuevas que les mola mucho la New Wave of Trash Metal les mola a Crystix chequearos estas bandas que no solo hay Metallica Exodus y Anthrax y nos escribió mucha gente diciendo hostia no conocía este tema pero me estoy empezando a hacer fan en esta banda o ha empezado a indagar en esta banda del pasado que no conocía y que bueno gracias a todos se trata un poco de eso también un poco iba por ahí también eso es dice un refrán la referencia lleva a la otra y yo sé que por ejemplo como tú lo dijiste Metallica que ha estado versionando canciones como Brisky como Emo Evil hace de que las generaciones nuevas digan esta canción no la conozco pero de repente le gusta más la versión original o que le tenga más respeto a la versión original que la que hizo por ejemplo bandas como Brisky o como Diamond Head como la que ha hecho Metallica también años atrás bueno aprovechando eso es aprovechando todo el material que ustedes han hecho en su historia hasta el día de hoy pregunta obligada no sé si por ejemplo los fans les han pedido a través de las redes sociales o les han hecho algún comentario de que es necesario que Crysis grave algún álbum en vivo o consideran ustedes de que tienen que esperar el momento y las condiciones idóneas para que toda esa energía se pueda capturar pues mira justo estás preguntando cuando estamos planteando que en una semana estaremos tocando el 15 aniversario en nuestro hometown en nuestra ciudad natal igualada y hoy vamos a grabar vamos a traer siete cámaras vamos a grabar todo el concierto por pistas vamos a sacar ese disc ese vídeo en Youtube pero también estamos pensando de editar un vídeo en directo hay un vídeo un CD en directo de esas pistas junto con también otras pistas que tenemos de Hellfest y cosas así entonces pues estamos sí realmente pensando ya obviamente en hacer ese paso de sacar quizás quizás veamos primero cómo sale todo el concierto y todo de lo que estamos enfocando para quizás ser un álbum de live que es una cosa que mucha gente nos dice hostia me gustáis en estudio pero cuando os veo en directo es como flipo y es como me gustáis mucho en directo y ojalá transmitirais eso me gustaría cómo transmitirais eso en la música cuando escuchéis en Spotify entonces pensé hostia pues no sé quizás esta es la manera de hacer ese paso de transmitir eso que transmitimos en directo pues en Spotify que la gente en su casa también pueda tenerlo veremos veremos si sale bien lo haremos si no no es una cosa que no podemos confirmar de momento está todo preparado para grabarlo en vídeo seguro y en audio y veremos si lo acabamos sacando o no ok live at home bueno vamos a ver vamos a esperar entonces el momento en que Crisics pueda lanzar algo en directo y que pueda dar una grata sorpresa a los fans bueno Mark pues qué mensaje deseas enviar a la gente que ha disfrutado de esta entrevista y de igual manera muchísimas gracias por el tiempo que nos has conseguido aquí en Conexión Rock Radio para poder hacer posible esta plática contigo y que esta sea la primera y no la última de varias entrevistas que vamos a sostener con Crisics ya en esta nueva parte de la historia ya con esta regrabación que van a ser de este tremendo clásico como lo es pues este este que ya pues ya cumple sus 10 pero que ya va de nuevo rise and rest claro pues muchas gracias a vosotros por darnos el espacio es la primera vez que vamos a estar en Honduras así que tenemos muchas ganas de mucha curiosidad de conocer a los fans que tenemos ahí y a destrozarlo todo y a pasarlo muy 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 bien con las gentes de ahí muchas gracias de verdad por tener a darme ese ratito que lo he pasado muy bien hablando contigo es de gusto hacer entrevistas con gente como tú así que dale caña y nos veremos espero vernos pronto en el concierto cuando sea claro que sí así es amigos y por supuesto completamente invitados a que sigan a la banda en sus redes sociales que estén pendientes de las fechas tanto en España como en Latinoamérica que se van a estar presentando aquí junto con grandes bandas y por supuesto que disfruten de una tremenda dosis de thrash metal hecho en España para el mundo y por supuesto como lo hemos dicho pues Critics viene pues aquí ya con todas las ganas de presentar esta regrabación que es Steel Rising Never Rest así que pues por ahí como dicen nos veremos o llévenlos directamente al pit y disfruten de una tremenda dosis de una tremenda cátedra de thrash metal de humor de sociedad de películas de horror de política hay elementos muy deliciosos que ustedes van a van a degustar y que van a disfrutar con estos muchachos soy Johnny González estas fueron las entrevistas internacionales en Conexión Rock Radio pendientes de la próxima de nuestra serie y como siempre les decimos a todos ustedes que el rock y el metal nos falten siempre en su dieta diaria que la pasen muy bien